Déjame saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, casi 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, entre ellos los dos más recientes que les recomiendo porque otra vez García Luna, será un tema en esta conversación con el maestro Paco Cruz y otros temas. El Señor de la Muerte, García Luna, su penúltimo libro y el más reciente, Las Damas del Poder, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Paco, a lo mejor nos terminas regañando como maestro que eres porque estamos exagerando este video del hijo de Xochitl Galvez o porque no debería de ser tema. ¿Qué piensas, Paco? ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Toño, también lo saludo. Mira, Vicente, si fuera solo el hijo de Xochitl Galvez, yo mismo no diría nada porque en todos mis libros, en la historia he procurado dejar, tiene razón, hay un hilo que divide las cuestiones públicas de las cuestiones privadas, pero en este caso yo digo, ¿pero qué necesidad tenía Xochitl Galvez de meter a sus hijos y darles un nombramiento oficial? Porque tienen un nombramiento oficial, la hija y el hijo. Mira, si no los conocía, es gravísimo porque no sabía lo que pasaba en su casa. Si sabía que su hijo era un adicto, porque es claro que tiene alguna, algún problema, algún estado inconveniente, lo llamamos, pero puede ser o una droga o puede ser alcohol. Eso es clarísimo. Así que podemos hablar de él. ¿Por qué? Porque tiene un cargo público, tiene un cargo, un cargo formal que ella lo hizo en la televisión, en las pantallas, en las redes. Ella los metió. Ella les dio un cargo formal a cada uno de sus hijos. Este es el coordinador de las redes juveniles de la campaña, pero lo que vemos aquí es que es otro, otro de los hijos cretinos, homofóbicos y pendejos de los políticos. Y los políticos tienen, son lo mismo, ¿eh? Yo te digo, si no conoce a su hijo, qué grave está. Si lo conocía más grave, ¿por qué es eso? Es un cretino. Es un cretino que en cuanto tengan poder, van a, van a abusar de ese poder. Mira. ¿Sabes qué me acordé? ¿Sabes de qué me acordé, Paco? De los hijos de Ernesto Cedillo cuando se madrearon a los de la banda de YouTube. ¿Te acuerdas, no? O de las crónicas de el diamante negro Roberto Palazuelos que decía que viajaban en avión presidencial y se aventaban los reventones en las casas de Fonatur? ¿Por? Esos, esos hijos, pero mira, no tenían cargo, pero eran abusivos, eran cretinos. Pero mira, también tenemos que, yo recordé inmediato, en septiembre, más o menos fue entre el 22 y 23 de septiembre de 2015, cuando la hija de Enrique Peña Nieto, Paulina, Paulina Peña Pretelini, que se había tratado de mantener al margen de abusos y lo que sea, pero siempre mantuvo una vida privada y nadie se metió con ella hasta que aquel día, creo que fue el 23 de septiembre de 2015, se enojó, se enojó y llamó pendejos, porque es textual, prole pendeja a los críticos de su papá, a quienes se mofaban de su papá, en un Twitter que tenía arroba pau guión bajo 95 pena, este, cuando cumplía 16 años, retuiteó un tuit, valga el pleonasmo, en el que se leía un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Y esa publicación la metió, la metió, la metió a las redes sociales, la metió a donde no tenía que estar, pero ella solita se metió, y en este caso no es solo que Juan Pablo Sánchez Galvez se meta solo, mira, es el coordinador nacional de una campaña, tú quieres juvenil, pero él es el coordinador de las redes juveniles, los valientes jóvenes, y se mete en este papel de cretino, homofóbico, racista, clasista, y esa es la política, este es el joven que dijo que su mamá va a ser la madre nacional, la madre de las conciencias nacionales, la madre que va a guiar este país, es decir, Xochitl Galvez no sabe, voy a decir, de por sí no sabe, es una mujer que anda perdida, ella claramente debe una explicación, ella debe salir, no porque sea su hijo, que incluye, que debe influir, no, porque es el coordinador de las redes juveniles de su campaña política, y eso incluye a los tres partidos, tú ya lo decías, los hijos de Ernesto Cedillo, que eran un desastre completo, los hijos de Gustavo Díaz Ordaz, que también llevaban a bandas de rock, a los pinos, a conciertos privados, y hacían desmán y medio, y eso fue lo que los puso en el ojo público, que aprovechaban los cargos de sus papás, ¿para qué? Para hacer destrampa y medio, eso es lo que da razón a las damas del poder, los abusos de la familia, sin ningún cargo público, sin nada, pero este es peor, Vicente, tiene un cargo oficial, un cargo formal, en la campaña de Xochitl Galvez, y yo no encuentro otras más que sus palabras, es un cretino pendejo, eso es, eso es, y de llegar a los pinos, porque ella dice que va a vivir en los pinos y gana, imagínate este tipo de personajes, imagínate a la hija, eso es un desastre, y mira, peor todavía, a cuatro días del debate presidencial, del primer debate presidencial, ¿con qué cara puede llegar al debate Xochitl Galvez, cuando aspira a ser la madre nacional, la conciencia de este país, ¿con qué cara puede llevar? ¿con qué nos va a educar? Él dice que va a educar a este país, ¿con cómo los va a educar? ¿como a Juan Pablo? ¿como a su hija? No, es un desastre verdaderamente, Vicente, pero es eso, es parte de los hijos clasistas, de los hijos racistas, y de los hijos cretinos, pero yo digo, ¿por qué lo dijo? Son sus palabras, de los hijos pendejos, de los políticos, que se suman a todo el destrampe que hizo la derecha en este país, y la derecha dentro del PRI, dentro del PAN, como quieras ponerle, pero son eso, Vicente, así que yo recordé a Peña, recordaste a Cedillo, qué bueno con YouTube, pero... Los hijastros de Fox. Los hijastros de Fox, así que eso es eso, Vicente, y a cuatro días del debate, esto de veras, Xochitl, ya en estos momentos, debía estar obligadamente sentada para dar una explicación al comportamiento, no de su hijo, ¿eh? Yo no digo eso, yo tengo hijos, y yo tengo un hijo, digo, no, no debía estar sentada para dar una explicación sobre su hijo, sino sobre el coordinador de las redes juveniles de su campaña, eso debía estar sentada haciendo, ¿por qué? Porque es un tipo abusivo, agresivo, y violento, Vicente.